... Juan Miguel, ¿qué importancia todo lo que ha contado en la ponencia... ...y hoy en día con las nuevas tecnologías, productos tradicionales, agrícolas... ...que los podamos difundir? Es muy importante porque, como he dicho en la ponencia... ...lo importante en territorios como el que estamos, como la provincia de Alicante... ...es que hagamos publicidad y que consumamos los productos locales. Esto no es una cuestión de ultranacionalismo o de xenofobia, no, es una cuestión de practicidad. Es decir, si los agricultores locales venden y se mantienen, el dinero que tú gastas... ...en la agricultura local, ese dinero se queda en el territorio, el territorio mejor económicamente. Pero es que además, si tú evitas que los agricultores locales abandonen el territorio... ...el territorio no se desertiza y aquí ya tenemos mucho territorio desertizado en la provincia de Alicante. Contamos con la ventaja de que realmente la producción en Alicante, en la provincia de Alicante... ...la producción agrícola es muy variada y muy buena. Es excelente debido a la climatología. ¿Y qué importancia tiene la innovación, el marketing digital, todo lo que tiene que ver... ...con las nuevas tecnologías para dar a conocer esos productos? Muy sencillo, porque si yo produzco, por ejemplo, la mejor naranja del mundo... ...pero no la conoce nadie, pues me la como yo. Es muy necesario entrar en Internet, es muy necesario entrar en las redes sociales... ...cito lo que he dicho antes en la ponencia, dijo Oscar Wilde... ...estar en sociedad puede ser muy aburrido, pero no estarlo es dramático... ...porque si no estás en sociedad eres invisible y si eres invisible es como si no existieras. Tienes que usar las redes sociales para darte a conocer... ...y lo que tiene que haber es más unión en marcas grupales de agricultores... ...para dar a conocer en conjunto estos productos tan buenos que tenemos... ...en la provincia de Alicante y de tanta calidad. Y además apostar por la calidad y por distinguirnos del resto. Nosotros nos distinguimos del resto, entre otras cosas, porque al ser producto... ...muy cercano a la provincia de Alicante, podemos suministrar un producto muy fresco... ...que evidentemente es mucho mejor que el que venga de fuera, así de claro, fíjate.